Astrónomo y marino nacido en Pasaya en 1763. Embarcó rumbo a Venezuela con la Real Compañía de Cujuana de Caracas. El barco fue apresado por los británicos y tras ser liberado continuó sus estudios. Participó en varias expediciones, Perú, México y Estados Unidos. Estableció el correcto posicionamiento geográfico de varias ciudades norteamericanas e islas caribeñas.